Buenos días, personas que hicieron click en mi video por accidente, soy Frylock Argento. Y el día de hoy traigo una nueva parte de, Jugando con Frylock. Y hoy hablaremos de uno de los mejores simuladores que existen. Cook, Serve, Delicious, Toss. Un juego indie, simulador de restaurante. En este juego tomaremos el papel de un cocinero, y tendremos que ir a trabajar en diferentes restaurantes. A diferencia del primer juego, aquí no elegimos que comidas poner en el menú. Cada restaurante tiene varios niveles, y cada nivel tiene un menú fijo, y a medida que vamos avanzando, el nivel de popularidad aumenta, lo cual hace que los clientes lleguen más rápido. Además de los restaurantes en los que trabajaremos, también podremos tener un restaurante propio, donde podremos elegir que comidas tendrá el menú, decorarlo a nuestro gusto, y jugar diferentes modos de juego. Hay una enorme cantidad de comidas, más aunque en la primera parte. Cada una de ellas tiene una forma de preparación, con combinaciones de teclas, que podemos modificar a gusto, y este juego también es compatible con mandos de consola. Debemos memorizar cada ingrediente, para preparar correctamente las comidas, porque la gran mayoría de las comidas tienen diferentes recetas, que se generan aleatoriamente por cada cliente. Así que el juego requiere muy buena memoria. Este juego también agrega mecánicas nuevas, como comidas que se pueden preparar y dejar en reserva, para cuando algún cliente la solicite, y también aperitivos para tener en reserva, que te dan más dinero por venta, y aumenta el tiempo que un cliente espera antes de perder su pedido, pero la comida reservada tiene un tiempo límite para descomponerse y que no sirva. Sin mencionar las demás tareas que no son cocinar, como limpiar los platos, desatascar el inodoro, tirar la basura, eliminar las plagas, e incluso evitar robos. Y fuera de los niveles, podremos leer correos electrónicos que nos envían. Al completar un nivel, se nos puede entregar una medalla de oro, plata, o bronce, dependiendo de cuántos errores cometemos. Oro solo se entrega si no cometemos ningún error, y si cometemos demasiados errores no nos entregarán ninguna medalla. Al terminar un nivel, también se nos entrega dinero, y experiencia para subir de nivel. Al subir de nivel, ganamos estrellas, lo cual nos permite desbloquear nuevos restaurantes, y con el dinero podemos comprar más recetas, y mejoras para nuestro propio restaurante, para facilitar las tareas. Además de ir desbloqueando objetos decorativos para nuestro propio restaurante. Como ya mencioné, podemos probar diferentes modos de juego, pero solo en nuestro propio restaurante. Como modo estrés, donde la popularidad es permanentemente alta con todos los espacios para clientes disponibles. O modo zen, donde podremos jugar de una forma más tranquila, sin tiempo de espera, u hora pico. Sin mencionar que también se puede jugar de forma cooperativa. Gráficamente es una gran mejora respecto al juego anterior. Cada comida y cada ingrediente, están muy bien detallados, que solo verlo te entra hambre. La música es muy simpática, que se pone más tensa durante las horas pico, y se relaja en el resto del día. El juego tiene un solo DLC, que es solo para descargar la banda sonora del juego. El juego tiene 55 logros. De los cuales los más sencillos son terminar el tutorial, y completar tu primer día de trabajo. También tenemos logros por reunir grandes cantidades de medallas, tanto de oro, plata, y bronce. Jugar los diferentes modos de juegos con varias condiciones. Conseguir muchas estrellas. Completar al máximo los niveles de varios restaurantes. Y el logro más difícil de todos. Conseguir medalla de oro en todos los niveles de 12 restaurantes diferentes. Logros bastante difíciles. Delicioso, ahora vienen las opiniones personales. Lo mejor del juego, para mi, es la enorme variedad de comidas del juego. La primera parte ya tenía muchas, pero ahora tiene muchas más. Y cada una detallada, donde se puede ver detalles de la comida, un poco de su historia, y datos curiosos. Y ver si la comida genera mucha basura, o muchos platos sucios, para planear nuestra estrategia. Realmente está muy detallada, se nota todo el trabajo que pusieron en cada comida. Y lo que no me gustó, como la mayoría de juegos indie, no tiene disponible el idioma español, es una gran lástima la verdad. Y bueno, aquí termina mi análisis, espero les haya gustado. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean.